A ver, Tecla, ¿por qué te dejaste convencer? Porque se veía rigüeno aquello. ¿Qué? Porque se veía rigüeno aquello. ¿Qué? Porque se veía rigüeno aquello. ¿Qué? Porque se veía rigüeno. ¡Que te calles, baboso! Estoy tratando de averiguar por qué dio su brazo a torcer aquí la prima de Wendy Zulka. Yo tampoco puedo creerlo. Yo que le di a su madre la promesa de que la iba a cuidar. Y miren cómo me falla. ¿Qué nos está pasando? No puede ser.